Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Apresan a 12 en la Operación Gavilán y entre ellos hay fiscales, policías y empleados de la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público informó que 12 personas fueron arrestadas durante los allanamientos realizados en la Operación Gavilán, puesta en marcha contra una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura nacional que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. Dijo que entre los arrestados están un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un ex policía. Esto demuestra que la reforma policial no solo está dedicada para la institución del orden, sino también para el sistema de justicia. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!